¡Hola, hola! Bienvenidos a Aprenden Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Adán Nicasio. Maestro, ¿cómo estás? Hola, Jenny, muy bien. Alumnas y alumnos allá en casa, es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes. Pero, ¿qué haces, maestro? Te veo con muchas cosas el día de hoy. Mira, Jenny, traje algunas palabras para identificar y recordar las partes de la división. ¡Ah, muy bien! Eso me va a ayudar a refrescar la memoria. Sí, de hecho, esa es la intención, de que tanto tú como nuestros alumnos y alumnas lo recuerden. Aquí observamos una división. La voy a escribir. Y me vas a ayudar. Perfecto. Vamos a colocar la galera. Ya te iba a decir la casita, pero no es casita, es galera o caja. Caja. ¿Cuántas veces cabe el cinco en el ocho? ¿Una vez? Una. Serían cinco. ¿Cinco para ocho? Tres. Tres. Ahora sí. Aquí observamos que en esta división vamos a identificar el divisor, que es la cantidad por la cual se divide otra cantidad. Ahora te va a tocar a ti, Jenny. ¿Qué más identificas? También tenemos al dividendo, maestro, que es el número que se va a dividir, que en este caso sería el número ocho. Muy bien. ¿Me ayudas? Claro. Vamos a identificar el de la flecha azul, que se llama cociente. Es el resultado que se obtiene de la división. Que en este caso sería el uno. Así es, Jenny. Y por último, tenemos al residuo, que representa lo que ya no alcanzó para dividirse en enteros. Y recordemos que forma parte del resultado de la división. Y en este caso sería el tres. Así es. Y no nos olvidemos de la galera. Que en este caso, así es, Jenny, que en este caso está representada en forma de escuadra. ¿Quién dijera que para hacer una división tenemos que conocer sus partes, maestro? Así es, esto nos ayuda a determinar cómo colocamos los datos que tengamos de un problema donde sea necesario hacer una división. Pero te veo muy entusiasmada repasando lo que hemos visto en clases anteriores y eso me da mucho gusto. Bueno, creo que ya va quedando todo claro y cada vez mucho mejor. Nuestros alumnos y alumnas podrán utilizar la división para resolver muchos de los problemas donde esta operación sea necesaria. ¡Sí, maestro! Pero antes de seguir la clase, ¿me podrías ayudar a resolver un problemita que traigo? Es que no sé cuál operación emplear. Claro, dinos de qué se trata. Recuerda que estamos aquí para aprender juntos. Ay, pues es que sí. Aquí me siento mucho más en confianza de preguntar lo que no entendí y de resolver mis dudas, maestro. Entonces ya te voy a poner en problemas otra vez. ¡Excelente, Jenny! Fíjate que tengo 295 colores y los quiero repartir entre mis 13 primos porque les encanta pintar. Pero quiero saber cuántos colores le tendría que dar a cada uno. Muy bien, vamos a desmenuzar el problema y tú me irás ayudando a resolver. ¿Te parece? Me parece, perfecto. Y seguramente con la ayuda de alumnas y alumnos en casa va a ser más fácil todavía. Vamos a anotar los siguientes datos en el pizarrón. Tenemos un total de 295 colores. Correcto. Esos son los colores que tengo. Así es. Y son 13 primos, maestro, entre los que quiero repartir todos los colores. 13. Perfecto. Ahora nos falta saber qué operación emplearemos. Te pregunto, ¿qué quieres hacer con los colores, Jenny? Pues la verdad repartirlos en partes iguales entre todos mis primos. Entonces, ¿qué operación se emplea para un reparto? ¡Ay, pues justamente una división! Muy bien, vamos a resolverla en el pizarrón. Colocamos nuestra galera y los números. 295 Mira, los colores que quieres repartir son el dividendo, 295. El número de primos entre los que quieres repartir los colores son el divisor, que en este caso son 13. Bueno, si tomamos el 2, no podemos repartir entre 13. Así que tomaremos hasta la siguiente cifra, que sería el número 29. Si repartimos 29 entre 13, serían 2. Así es, entonces colocamos el 2 en el cociente a la altura del 9 y lo multiplicaremos por 13. Correcto. 13 por 2. Eso nos da... 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2. Serían 26. 26. Y eso es lo que vamos a restarle al 29, ¿verdad? Así es, exacto. Tenemos 26 para 29 son... 3, maestro. Excelente. Ahora, ¿qué sigue, Jenny? Tendríamos que bajar el 5, ¿correcto? Así es. Este 5 lo vamos a bajar a un lado del 3 y se formará el número 35. Y ahora sí ya podemos continuar para buscar qué número de colores le voy a dar a cada uno de mis primos. Pero ahora necesito saber cuántas veces cabe el 13 en el 35. Así es. Muy bien. ¿Formulaste bien la pregunta con los datos de la división? Bueno, sería 13 por 2, nuevamente obtenemos como resultado 26, porque si ponemos 3 serían 39 y ya se pasó de 35, entonces serían 2 otra vez. Exacto. Entonces ponemos el 2 sobre el número 5. Y realizamos la multiplicación. 2 por 13 son 26. ¿26 para 35? 9. Excelente, Jenny. Y bueno, ya hicimos nuestra división. Como puedes ver, les puedes dar 22 colores a cada uno de tus primos y tú te quedarás con 9, porque ya no te alcanza para dar uno más a cada uno. Ay, maestro, gracias por ayudarme. Ahora sí podré llegar a casa, repartir colores en bolsitas y a cada primo podré entregarle sus 22 colores para que no se enojen. Es que luego dicen que soy injusta y que no sé qué y que le doy más a uno y que me lo doy más a otro y que... No, eso es un relajo. Entonces es mejor que queden todos contentos. Sí, excelente. ¿Ya viste que no fue tan difícil dar respuesta al problema que nos presentaste? Sí, entre todos es muchísimo más fácil. Y como siempre, maestro, las matemáticas facilitándome la vida. Oye, Jenny, antes de continuar, vamos a llamarle por teléfono a Alejandra para que venga a jugar con nosotros, porque hoy traemos una actividad muy divertida y no quiero que se la pierda. Perfecto, maestro. Primero, le voy a marcar desde mi teléfono a ver si me contesta. ¿Por qué luego anda ocupada? Sí, en videollamadas. Sí, siempre está en videollamada con sus amigos, pero a ver. Pero lo bueno es que está trabajando sus clases. ¿Hola? ¿Ale? ¡Ale, cómo estás? ¡Hola, Jenny! Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, te quería preguntar si puedes venir a jugar a la clase de matemáticas. Ya sabemos que te gustan mucho los juegos, así que si ya terminaste tus labores y pendientes de la escuela y de la casa, quería ver si le podías pedir permiso a tu mamá y, pues, darte prisa, Ale. ¡Ay! Muchas gracias por pensar en mí. Claro que sí, Jenny. Nada más termino unas cosas aquí en casa y me voy para allá con ustedes volando, porque sí me contó el profe Adán que hoy llevaría algo divertido. Perfecto, Ale. Entonces, acá te esperamos, ¿Ale? Gracias por invitarme. ¡Nos vemos en un ratito! Bye, bye. Mientras llega Ale, ¿te parece si realizamos un ejercicio para ir calentando motores? Claro que sí, maestro. Me dijo que no se tarda, que termina unas cosas y viene volando. Pero, ¿qué vamos a hacer entre tanto, entonces? Aquí en el pizarrón hay dos divisiones. ¿Ya las viste? Sí. Pero están incompletas. Sí están incompletas, ¿no? ¿Me equivoco? Estás en lo cierto, Jenny. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, ya se percataron de lo que les falta a estas divisiones? Yo sé que ya lo descubrieron. Acertaron. Falta el número que se sitúa afuera de la galera. En este caso, el divisor. Maestro, ¿y cómo tendremos el divisor? Bueno, sin el divisor no podemos hacer una división. Te explico. Presten mucha atención allá en casita también. Aquí tenemos dos dados. Tú lanzarás el azul para saber el número de la unidad según los puntos que caigan y yo lanzaré el dado color rojo para obtener el número de las decenas. Y juntos obtendremos el divisor. ¿Alguna duda? ¡No! Ya vi para qué trajiste los dados, entonces. ¡Woohoo! ¿Lanzo yo al lado primero? Claro. Comencemos, Jenny. Muy bien. ¡Oh! Esperen, esperen. Jenny, lo más rápido posible. ¿Vieron? No se lo esperaban. Ay, bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, maestro Dan. Hola. Hola, Jenny. Oye, ¿me ayudas con mi cubrebocas, por favor? Claro. Oye, me sacaste un buen susto. Es que vine por el elevador. Ahora sí, maestro Jenny, alumnos y alumnas, estoy listísima para jugar. Además, vengo con toda la alegría y toda la energía porque ayer no tuve clases por la conmemoración del aniversario 159 de la Batalla de Puebla. Descansé muchísimo y disfruté también mucho a mi familia. Hicimos un día de campo cerca de la casa. A mí me encanta también estar con mi familia y hacer un día de campo. Es muy buena idea, Ale. Es muy importante poder estar al aire libre, aunque sea un ratito. Yo creo que el fin de semana voy a llamarle a mis primos de día de campo para ver si vamos al jardín de mi abuela. Y ahí les voy a dar sus colores, aprovechando, maestro. ¡Excelente idea, Jenny! Pues ahora sí, les voy a explicar. Para la primera división solo ocuparemos un dígito y nos vas a ayudar a lanzar tu dado, Jenny. ¿Y para el segundo vamos a ocupar dos? Dos. Entonces yo me quedo con las unidades y tú con las decenas. Y las decenas. Bien. Entonces, ¿quieres intentarlo, Ale? Sí. A ver. Una, dos. Muy bien. Dos. Dos. Cayó en dos. Dos. Ahora sí. ¿Cabe el dos en el número uno? No, no cabe. ¿Qué hacemos, Ale? Ah, pues nos vamos a la siguiente cifra, profesor. Así es. El número trece. Trece. Número multiplicado por dos que nos dé trece o que se aproxime. Ah, ya sé. El dos... No es cierto. El seis, Ale. O sea, el dos sí cabe, pero cabe más veces. Hay que buscar el número más cercano para que nos vaya dando el menor residuo. Es verdad. Porque seis por dos son doce. Doce. Doce para trece, Jenny. Uno. Uno. Y vamos a bajar... El cinco. El cinco. Y ahora ya tenemos quince. Ahora sí, ¿me ayudan? ¿Qué número multiplicado por dos nos da quince o se aproxima? Yo, yo, yo. El siete. Siete. Siete por dos son catorce. Muy bien. Catorce para quince. A ver, Ale. Uno. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera división. Vamos con la segunda. Sí, sí, sí. Aquí sí vamos a emplear los dos dados. Perfecto. Ahora voy a tirar yo, Ale. ¿Te parece? Yo me quedo con las unidades y tú con las decenas, maestro. ¡Fu! 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 ¡Dos! ¡Otra vez! ¡Dos! Y cuatro. Entonces serían cuarenta... Cuatro por diez... Cuarenta. Cuarenta. Y... Más dos. Dos unidades, cuarenta y dos. ¡Excelente! Porque esas son las decenas y estas son las unidades. Ahora sí, esta ya está un poco más complicada. ¡Oh! El cuarenta y dos, ¿cabe en el cuatro? No. No. Tomamos la segunda cifra, cuarenta y uno. ¿El cuarenta y dos, ¿cabe en el cuarenta y uno? No. Tampoco. Le falta poquito, pero no. Vamos a tomar hasta la tercera cifra. ¡Órale! Cuarenta y dos por un número multiplicado que nos dé cuatrocientos diecinueve o se aproxime. A ver... Cuatrocientos diecinueve... Puede ser... ¡El nueve! Muy bien, Ale. Porque si lo multiplicáramos cuarenta y dos por diez... Ya serían cuatrocientos veinte. Y ya se pasa. ¡Ok! Entonces, cuarenta y dos por nueve, como nos dijo Ale. Nueve por dos, Jenny. Dieciocho. Excelente. Llevamos una. Nueve por cuatro, Ale. Nueve por cuatro, ¿treinta y dos? No. Nueve por cuatro... Treinta y seis. Y una que llevamos, treinta y siete. Ya ven, es para que estén atentos. Ahora sí. Trescientos setenta y ocho para cuatrocientos diecinueve. Uy, profe, esos son muchos números. Trescientos setenta y ocho. Ajá. Ajá. A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Sí, tendríamos que restarle a cuatrocientos diecinueve los trescientos setenta y ocho. Así es. Nueve menos ocho, Jenny. Una. Una. Perfecto. Una menos siete, no se puede. Le vamos a pedir una decena al cuatro. Sí. Perfecto. Sería once. Sí. Once menos siete, Ale. Cuatro. Exacto. Y bueno, este cuatro ya prestó su decena y quedó en tres. Tres menos tres. Cero. Cero. Y obtuvimos nuestro resultado. Oh. Voy a borrar esta de aquí, maestro, para que no nos hagamos pelotas. Y fíjense, lo que nos quedó de residuo es un cuarenta y uno. Es casi, casi una más. Pero no alcanza, por eso nos quedamos con nueve nada más. Así es. Y el nueve lo colocamos sobre el nueve porque utilizamos hasta la tercera cifra. Oh. Esto va aumentando de complejidad, pero vamos bien, le vamos aprendiendo bien. Recuerden que en casa, si todavía algo no les queda claro, pueden preguntarle a su maestro o a su maestra. Así es. Muy bien, Jenny. Pues ahora sí, les voy a explicar qué vamos a jugar el día de hoy. Sí. Aquí en el pizarrón hay un juego de la oca. Pero este en particular tiene operaciones con divisiones, algunas tablas de multiplicar y unas trampas. Así que muy atentas, Alejandra y Jenny. Ustedes son equipo. Sí. El profe siempre me pone trampas para ver si sé. ¡Uy, qué nervios! Ay, es que siempre se escucha complicado, pero contigo jugando, Ale, la verdad es que sé que nos va a ir muy bien. Sí, y yo también estoy nerviosa, pero esperemos no caer en las trampas del maestro. Aquí tenemos los dados para lanzarlos e ir avanzando sobre el tablero. Recuerden que gana el primero que llega a la meta. Muy bien. Van a escoger antes su color de ficha, naranja o amarillo. ¿Cuál te gusta? Naranja. Naranja. Naranja, muy bien. Este es nuestro. Perfecto. Y allá en casa, muy atentos y atentas, porque vamos a iniciar con el juego, para que ustedes también hagan las operaciones. Sí, vamos. Muy bien. Vamos a colocar nuestra ficha en la salida, en el inicio. ¡Ay, qué nervios! Ustedes son... Naranjas. Naranjas. Y ahora sí, Jenny, lanzas tu dado, por favor. ¡Ay, sí! Lanzo yo primero a él y luego sigues tú. Sí, primero tú. Primero tú. ¡Cayó! Ahí. ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah, cayó! ¡Tres! Muy bien, entonces tengo que moverme... El inicio no cuenta, ¿verdad? No. Uno, dos, tres. ¡Ah, vuelve al inicio! ¡Ay, no regresó! No, sí, mejor te irás tú, Ale, en el siguiente. Ahora es mi turno. Sí, profe. ¡Cuatro! ¡Ay, mi ficha se desmayó también! Uno, dos, tres y cuatro. Y tengo que realizar una división. ¡Oh! ¿Ciento veinte entre doce? Maestro, cuando está así expresado, sin galera o sin caja, ¿cómo sabemos cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Tenemos que colocar... Bueno, como ahorita vamos a buscar enteros, así nos funciona. Si estuviera al revés, doce entre ciento veinte, obtendríamos decimales. ¡Ah! Entonces, este, el que está del lado izquierdo, siempre va a ser el dividendo. Y el que está del lado derecho siempre va a ser el divisor. En este caso. Muy bien. Ahora sí, me van a ayudar. ¿Cuántas veces cabe el doce en el ciento veinte? O bueno, en este caso, en el doce. ¡Una! 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 Doce para doce, pues sería... ¡Cero! ¡Cero! Y voy a bajar... ¡El cero! Y como es un número menor que el doce, le vamos a colocar... ¡El cero! ¡El cero! Cabe diez veces el doce en el ciento veinte. ¡Perfecto! Ahora vamos nosotras. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Vas, Ale. Una, dos... ¡Bua! ¡Cinco! ¡Cinco! Ahora sí lo pude aventar. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué salió? ¡Cuatro por cuatro! ¡Ah, ese yo la sé! A ver, Ale, dinos. ¡Cuatro por cuatro, dieciséis! ¡Excelente! ¡Bien, Ale! Voy a lanzar. Vas, maestro. ¡Cinco! ¡Cinco! Cinco, cinco. Desde aquí te brinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dice, avanza tres casillas. ¡Oh! ¡Wow! Uno, dos, tres. Otra división. Se me hace que el maestro trae su dado cargado. Mira, ya lleva la mitad del tablero en dos turnos. Pero ahorita lo vamos a alcanzar. Recuerden que hay trampas y puedo caer en alguna. ¡Ah! Y regresar al inicio. No, ese ya me tocó a mí. Doce y ciento cuarenta y cinco. Ahora sí. ¿Cabe el doce en el uno? No. Nos vamos hasta la segunda cifra. Al catorce. Y doce en el catorce, si cabe. Una vez. Doce para catorce. Dos. Dos. Y bajamos el cinco. Y bajó el cinco. Y ahora se convierte en veinticinco. ¿Cuántas veces cabe el doce en el veinticinco, Ale? Dos veces, profe. Excelente. Doce por dos son veinticuatro. ¿Y veinticuatro para veinticinco, Jenny? Una. Muy bien. Ajá. Y tenemos nuestra división resuelta. ¡Oh! Muy bien. Bueno, sigan practicando en casa resolviendo las divisiones del desafío setenta y ocho de su libro de texto que está en la página ciento cuarenta y cuatro. Con esta actividad hemos llegado casi al final de nuestra clase. Pero antes de irnos, ayúdame a recordar lo que aprendimos el día de hoy. Claro que sí, maestro. Aprendí que debo leer bien el problema, obtener los datos y de ahí decidir qué operación necesito para resolverlo. Así es, recordemos que debemos analizar los problemas matemáticos o las operaciones a emplear para obtener el resultado correcto. También analizamos paso a paso y usamos las tablas de multiplicar para identificar dónde se obtuvo cada número de la división. Con esto damos por terminada la clase. Muchas gracias, Jenny. Alumnos y alumnas, hasta la próxima. Qué triste que ahora no nos duró el tiempo para terminar el juego, pero después acabamos. ¿Te parece, Ale? Sí, me quedé picada, pero pronto probaremos este juego de la OCA. Por lo pronto nos despedimos. Ale, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por llamarme para jugar un ratito. Maestro Don Nicasio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con... El juego de la OCA. Matemáticas de cuarto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna, clase bilingüe. Nos vemos en la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien. Realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados. Bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más, bien. Descansamos, agitamos nuestros brazos. Va a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay cinco segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Listos y listas para aprender rápido? ¡Sí! Mencionaremos la pregunta y opciones de respuesta. Enseguida contarán con cinco segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático es Historia de México. ¡Iniciemos! ¿Qué misionero español denunció el maltrato que sufrían los indios con el sistema de encomiendas? A. Juan de Sumárraga. B. Vasco de Quiroga. Sí, Bartolomé de las Casas. La respuesta correcta es C, Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas denunció el inhumano sistema de encomiendas. Estas eran una práctica común en la Nueva España en donde se otorgaba a cada español un territorio con un número de indígenas que debían evangelizar y poner a trabajar. Ante las quejas, el rey de España acordó considerar a los indígenas súbditos de la corona, aunque esto no pudo detener la esclavitud. ¿Qué les parece la labor de Fray Bartolomé de las Casas, el llamado protector de los indios? Esperemos que con la pregunta de hoy hayan adquirido un conocimiento nuevo. Y recuerden, para evitar enfermedades es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!